Ya, puedes hablar, ya está grabando. Esa es cámara acción. Bueno, vamos de baja, vamos a dar ángulos. ¿Hacia dónde? A la casa de Juan. ¿Qué es? ¿Dónde qué? Nos estamos quedando temporalmente. Muy bien. Ahora el viento no está soplando. Ahora sí venimos bien peinadito. Pues te diré. Venimos del Tainsbury's. Acabamos de comprar leche, plátanos y pan. Para que vean que así comemos fruta. Aquí está fácil porque es de bajada. De hecho, esta es la casa. Y ahí está la ventana de nuestra recámara. Y a ver si ahora sí nos seguimos hasta adentro. Pero a ver si no, no están, no presentables. Pero bueno. Se siente como brisita. Sí, se siente que nos escupen. Son los ángeles los que nos escupen. No los de Puebla. No. No los de Chucky. Esta es la ventana del baño. Hay otra ventana. ¿Qué están aquí? ¿Quién? No sé.